Artes escénicas en lugares únicos. Así se podría resumir el espíritu del programa Escenario Patrimonio Castilla y León, que entre el 21 de agosto y el 25 de septiembre servirá para integrar cultura, patrimonio y turismo en 18 espacios singulares de la comunidad. Esta iniciativa es una de las medidas incluidas en el plan de reactivación diseñado por la Consejería de Cultura y Turismo para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Como lugares de representación se han priorizado espacios patrimoniales que nos permiten fundamentalmente promocionar y divulgar sitios no tan conocidos como los habituales, mostrando la enorme diversidad de paisajes culturales, en este caso, con la que cuenta nuestra comunidad. Por otro lado, queremos contribuir a recuperar la actividad escénica en vivo tanto de compañías como de servicios auxiliares, apoyando a las compañías profesionales de Castilla y León tal y como hemos venido haciendo desde el minuto cero. Las distintas actuaciones, todas gratuitas, estarán protagonizadas por 18 compañías que pondrán en marcha espectáculos diversos, desde infantiles y familiares, hasta de danza, performance, teatro documental, teatro de calle o jazz. Para poder asistir, será necesario inscribirse previamente de forma presencial o telefónica en las oficinas de turismo. Toda la información sobre el programa está ya disponible en la web escenariopatrimoniocil.es.